La actividad de fútbol siete, hablemos del equipo de Agua Linda porque se viene la actividad en la jornada dos, el próximo domingo, el conjunto dirigido por Cristantello pues va a visitar para enfrentar al equipo de Production, ahí se tendrá la participación en esta actividad de la liga fútbol siete en el torneo Apertura dos mil veinte, y Zabal enfrentará a Narnianos, el equipo de Production recibe a Agua Linda el próximo domingo a las catorce con treinta, Huracán enfrenta a Sporting, el equipo de San José enfrenta a Titanes, el equipo de SJ Villanueva enfrentará al equipo de Juventud y ahí se preparó el equipo para pues ir con todo este próximo fin de semana en la jornada dos. Este equipo de Production pues ya lo conocemos jugó contra el equipo de Agua Linda en ese partido donde se termina el ascenso para el equipo de Agua Linda y ahora pues ya en Liga Nacional ambos equipos así que me parece que será un partido sumamente atractivo y el equipo de Agua Linda irá con la mentalidad de poder sumar puntos en esta visita durísima que tendrá este fin. Sí, es el primer partido en condición de visitante, a ver cómo le salen las cosas al equipo de Agua Linda, escuchemos a integrantes del conjunto de Agua Linda. A ustedes va que siempre le dan seguimiento al equipo de Agua Linda y como usted lo decía, debutados en Liga Mayor con una victoria que era lo que se pretendía va y ahorita preparándonos para el partido que viene porque va a estar difícil ahí en la capital. ¿Cómo se ve el nivel que tiene la Liga Mayor? Porque es diferente a lo que jugaron ustedes en la Liga de Ascenso. Sí, lógicamente como lo decía el profe, la Liga de Ascenso es otro nivel va a comparación de la Liga Mayor pero ahorita nos estamos preparando físicamente y técnicamente bien va para afrontar bien los partidos de la mejor manera. Vamos contra el equipo de producción, entonces ahorita estamos preparándonos bien va porque sabemos que es un equipo que en las instancias finales nos dieron batalla y fue un partido muy reñido. Sí, definitivamente fue el partido que les dio al final el ascenso a Liga Mayor. Exactamente, ese fue y como usted lo decía ellos vinieron a proponernos y cuando nos tocó ir de visita también fue un partido muy duro va porque son un equipo que meten la pata dura y la verdad que están bien preparados físicamente también va. Se han sacado una base del equipo de ascenso y ahora pues se tiene también algunos refuerzos, ahí que han venido a aportar también, de hecho pues tuvimos la oportunidad de ver el partido el pasado fin de semana y hay materia ahí disponible para el equipo. Sí, por lo que se planteaba en las alineaciones y todo se quedó el equipo titular va, la mayoría del equipo titular se quedó en el equipo y como usted dice hay nuevas incorporaciones en el equipo que realmente han venido a aportar al equipo va, que era lo que se pretendía y lo que buscaba Lick Byron y el profesor Teo. Y sí, gracias a Dios se nos dio el debut con gol, pues la altura nos jugó un poquito mal pero gracias a Dios ahí estamos aclimatándonos y cuidando lo mejor de nosotros. ¿Qué tal donde ha tenido su participación en lo que es el Fútbol 7 ahora? Pues imagínese esa oportunidad de estar acá en Liga Mayor. Es que es una oportunidad que no se puede dejar pasar, es un sueño que desde chiquito pude tener de jugar en un equipo importante y qué mejor que hacerlo acá con Xela, ¿verdad? ¿Qué tal cuéntanos algo de su participación en esta categoría del Fútbol 7? ¿Con qué equipos ha estado? Fútbol 7 no he jugado, es primera vez que juego, pero sí estuve en una tercera división que fue en San Pablo en donde yo vivo, ajá exacto, San Pablo, San Marcos y pues más que todo municipales y todo eso. ¿Qué tal estos viajes? Porque no es fácil venir a entrenar de noche y venir de una región lejana. Cansado, es algo cansado pero ya cuando está el deseo en el corazón de uno de poder superarse, de poder hacer las cosas bien, pues no importa nada, ¿verdad? El tiempo se hace relativo y es lo mejor poder venir y qué mejor que este horario para poder aclimatarnos un poquito más y agarrar el ritmo que se necesita, ¿verdad? Qué bien, qué bueno que usted está integrando al equipo de Agualinda, siempre le hemos apoyado al equipo desde la Liga de Ascenso y el próximo domingo frente a Production, un equipo que se tornó bastante complicado acá en la Liga de Ascenso, de hecho pues fue el equipo que se dejó fuera de esa posibilidad y fue Agualinda el que ganó el ascenso deportivamente hablando. Vi ese partido y sí fue un partido muy difícil y sabemos que es un partido complicado y más que todo que ellos en su casa pues quieren dar lo mejor, ¿verdad? Y quieren demostrar que en casa nadie les gana, pero nosotros vamos con la mente positiva y sabiendo que podemos traer un buen resultado desde allá. El agua es mi vida, es Agualinda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agualinda. Agualinda, te cae bien.